La Tienda Política Bueno, pues como todos ustedes saben, este año 2017 es un preelectoral, dado de que en octubre venidero se abre ahora sí la temporada grande, el cambio de estafeta en 106 municipios del Estado, el gobierno del Estado en su totalidad, en la administración de gobernador. También se van más de mil y fracción de regidores, o sea, los síndicos y ediles de cada municipio, y también los 25 diputados, 15 de elección directa y 10 que son de elección proporcional. Esto es lo que es la Tienda Política. Como ustedes podrán ver, bueno, pues aquí e inaugura esta Tienda Política una gran amiga, nada más y nada menos que la diputada Verónica Noemí Camino y Farhad. Hola, bienvenida. Muchísimas gracias. Aquí empezamos con la tienda. No, pues me toca cortar el listón el día de hoy, así que estoy muy contenta. Y este listón lleva su divisa. Este, yo espero que sí, claro. ¿Cuál es el historial genético de esta que estamos viendo aquí en nuestra presencia? Bueno, pues ahora sí que puedo decir Meridana de nacimiento, orgullosamente ticimileña, y pues nuevamente Meridana. Tuve la oportunidad de vivir en Ticimín aproximadamente 17 años y luego regresar. Yo platicaba, ¿dónde fuiste registrada aquí en Mérida en la Oficialía 02 en la colonia alemán, de donde son mis abuelos paternos, mi abuelo Pastor y mi abuela Elsie? Ellos son originarios de la colonia alemán. Bueno, eran de Santiago y luego vivieron en el rancho, pero luego terminaron en la colonia alemán, así que bueno, pues somos de todos lados. Pero ya que hablamos del interior del estado y como eres de sangre oriental también. Ahí es con mi abuelo Gilberto. ¿De dónde viene esa genética en el oficio político? Pues bueno, hace mucho tiempo yo tuve la oportunidad, cuando era chica, de estar, pues salir a la calle, salir a las comisarías, estar conviando con mucha gente con mi mamá. Mi mamá fue alcaldesa del municipio de Ticimín. Previo a eso, pues estuvo en el partido, en el Partido Revolución Institucional, como, si mal no recuerdo, creo que era secretaria de Acción Social. Posteriormente tuvo la oportunidad de estar cuando don Carlos Salamilla ya estuvo en el DIF del municipio de Ticimín. Y también don Carlos, pues ya era viudo, era la segunda vez que era presidente municipal, era viudo. Entonces invita a mi mamá a estar en el DIF municipal. Y digamos que desde ahí empieza la caminata y vamos para acá y vamos para allá y vamos a las comisarías, vamos a conocer a la gente. La convivencia, yo jugaba con todos los niños, era ahora sí que de todo, en todos lados. Y posteriormente, pues ya tuvo la oportunidad de ser presidenta municipal. Después tuvo otra gran oportunidad que fue de ser diputada local, ambos cargos, cuando el mandato de don Víctor Cervera. Y bueno, inolvidables giras. Subirnos al camión, irte al campo, irte a las zonas agrícolas, a bajar papaya maradola, a ver que cultiven tomate, chile habanero, estar viendo la genética de los animales, de los toros, en todas sus vertientes, nelores, brahman, charolais. En fin, fueron muchas cosas que no pensé que el día de hoy me fueran a servir. Eso es lo más importante. Y también tenemos que saber, pues también la sangre del padre. Bueno, en el caso de mi papá, yo soy, mis abuelos son de aquí de Mérida, ellos estuvieron en Ticimín, tuvieron ranchos en Ticimín. Mi abuelo Pastor tuvo uno que estaba por, llegando al Cuyo, se llamaba, este, sí, ¿cómo le decía mi abuelo? Vistalegre, se llamaba Vistalegre. Y pues, pues era bolitero, ¿por qué no decirlo? En las épocas de la abuelita, él estuvo, pues ahí, y mi papá también, en un momento de chavo, estudió para ingeniero agrónomo, él trabajó para Banrural, y pues digamos que de una u otra forma, pues siempre he estado conectada al campo. Así que, vamos. Muy bien. Bueno, pues, ese oficio político tuyo, ¿cómo lo has aprovechado? ¿Cuál fue tu primera plaza? Pues mi primera plaza, después de estar en la administración pública, tanto en la parte de educación como en el tema de los municipios, pues es estar en el tercer distrito como diputada local, ha sido, fue un gran reto estar en una ciudad que, pues, me vio regresar de Ticimín. Yo llevaba ya, llevo ya 14 años viviendo en Mérida, perdón, menos, llevo, no, sí, 14 años ya viviendo en Mérida, y me dan esta oportunidad, yo decía, oye, ¿cómo voy a estar en un distrito, a lo mejor, donde la gente no me vio crecer? Pero, pues, tengo las ganas, tengo el ánimo, puedo hacerlo, y al paso de los días, cuando estaba en la campaña, así como conocía gente nueva y me brindaba la oportunidad de entrar a su casa, conversar con ellos, me daba toda la confianza de estar con sus hijos, de cargarlos, abrazarlos, de conversar, pues también me topé con muchos ticimileños de Panavá, de Zúquilá, de San Felipe, de Lagartos, muchos viviendo en Juan Pablo, otros estaban en Yucalpetén y otros en Ciudad Cauquel, y como me dijeron, cuentas con nosotros, nosotros le vamos a decir a la gente quién eres, de dónde vienes, cómo es tu familia, y pues el hecho de que mi mamá haya hecho, pues, un buen trabajo, porque yo así lo considero, que hizo un buen trabajo, pues también eso me brindó la oportunidad de que la gente creyera un poquito más en Ticimín. Ella estuvo de diputada también. Así es, por la misma zona de Ticimín, cuando en aquel entonces era, exactamente, cuando era Ticimín, Zúquilá, Panavá, Záfali, Perro de Lagartos, Calotmull, Temozón, y Quintana, Espita y Quintana. Ahorita cambió, pero ya va a regresar a ser como era antes, según la nueva redistrictación. Ah, bien, la nueva redistrictación. Así es. Bueno, la plaza del tercer distrito, así le podemos decir. Como nosotros en Tauromaquia, cuando se escribe de la crónica taurina, le decimos multicéfalo al público. El de las mil cabezas. ¿Cómo ves tú a ese multicéfalo ahora para trabajar, para pedirle nuevamente un voto o para poder convivir con ellos? ¿Cómo los ves? ¿Cuál es la receptividad que tienes para con ellos? Bueno, desde que tuve, bueno, desde el primer día que yo tuve la oportunidad de estar, algo que me quedó muy claro es que el tercer distrito es variado, como puede decirlo usted, multicéfalo. Es decir, tengo gente de todas, ahora sí que licenciados, médicos, contadores públicos, obreros, gente que por alguna u otra situación no ha podido concluir la primaria, no ha podido concluir la secundaria o la prepa. Es decir, cuento con una, ahora sí que con una gama bastante amplia de ciudadanos con perspectivas diferentes o con visiones diferentes y también con necesidades diferentes. Entonces, el hecho de poder comprender qué es lo que se necesita por cada zona y también cómo transmitirles las cosas que al final nosotros como autoridades tenemos que hacer, me ha facilitado mucho. También los esquemas de convivencia, por ejemplo, entender que para ir, por ejemplo, a pensiones, en pensiones se lleva una dinámica diferente. Tengo muchas personas de la tercera edad y tengo que, pues, de preferencia irlas a visitar a su casa o establecer ciertos horarios de visita. En el caso de Juan Pablo, la gente es trabajadora, solo está en la tarde. Si me voy, por ejemplo, a Ciudad Cauquel, ahí tengo muchas madres de familia que están en casa, pero que están en las labores del hogar. Hay aplausos, hay chiflidos, hay abucheos. ¿Qué es lo que hay de ese público? Yo siento que hay un reconocimiento mutuo y un intercambio de información mutuo. ¿A qué me refiero? Desde el principio yo le he pedido a la gente que sola no pueda hacer el trabajo. Una autoridad sola no puede. Aunque seas el presidente de la República, no se puede. Y creo que eso está... Pero ha sido gestora de muchas cosas. Claro, la dinámica es, o lo que a mí me ha agradado de eso, es que la gente toma la palabra y cuando vea a una persona que tiene alguna necesidad o vea alguna situación que requiere un apoyo extraordinario, ellos me lo transmiten. Entonces, al transmitírtelo, si bien no puedo estar todos los días, todo el día en campo, porque hay cuestiones que cumplir en el Congreso también, tenemos una tarea legislativa en el Congreso, entonces el hecho de que la gente se vuelva coparticipativa conmigo y me acerque a las personas que requieran que se les apoye o me acerquen a las situaciones, eso hace un... o sea, embona correctamente y me ayuda mucho a cumplir las labores que nosotros tenemos, que principalmente con la ciudadanía es la de hacer que sus derechos se cumplan, es decir, su derecho a la salud, su derecho al trabajo, su derecho a la educación, entre algunos. En lo que es la tauromaquia, porque se trata de una tienda política, también hay un enchiqueramiento, el enchiqueramiento es cuando encierran al toro bravo y en este caso, bueno, pues la vaquilla brava, la vaquilla brava en el Congreso, el enchiqueramiento del Congreso. Tus colegas, la tribuna, los demás partidos políticos, cómo los has sentido, cooperativos, disidentes, ¿qué son? Bueno, si bien es una realidad que cuando nosotros llegamos al Congreso, y puedo hablar del caso de la fracción parlamentaria del PRI, todos los que ahora somos diputados llegamos de situaciones diferentes o de lugares diferentes, entonces cuando uno llega, en mi caso, por ejemplo, después de estar en el CEPRED, donde puedo tomar decisiones, donde a partir de la instrucción que a mí se me brinde o de vamos a hacer tal cosa, yo puedo tomar ciertas decisiones y tener a un equipo de personas trabajando conmigo, pues es una dinámica que cuando llegas al Congreso ya tus decisiones no son unitarias y no hablamos solamente del partido, ahí ya entran tus otros compañeros de partido, somos un órgano colegiado de 25 diputados. Y el hecho, la integración que hemos pasado, o sea, el primer año que podríamos decir que es de integración entre nosotros mismos ha sido clave, el estar conversando, el estar dialogando entre nosotros, nosotros sentados y decir, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, esto tenemos que comunicarlo a la ciudadanía o esto no. Entonces, ese apartado de estar en un lugar donde tú prácticamente decides a un lugar donde es un grupo colegiado, sí es un cambio importante, sí tienes también, nosotros sí tenemos que cambiar nuestras maneras de trabajar y sobre todo de respetarnos. Creo que esa es la base para que el órgano colegiado, que es legislativo, funcione. ¿Has tenido enfrentamientos, golpeteos, alguna mala onda ahí entre ellos? Mala onda no, pero sí tenemos nuestros puntos de confrontación, de opiniones. O sea, yo puedo estar muy en el tema de decir, esto no me parece, y mi compañero diputado ya a meses de mi partido no puede decir, a mí no me parece. Pero la dinámica, lo que tenemos que hacer en el Congreso es buscar esos puntos de coincidencia, de decir, bueno, no me parece esto, y a ti esto no. Entonces, ¿qué sí nos parece? Esto. Entonces, ¿esto es bueno para la ciudadanía? Sí. Ok, esto es lo que vamos a hacer. ¿Cómo te gustaría, Vero, que te recuerden en realidad en esta primera incursión? Bueno, esto es, no estamos diciendo de que vayas a salir herida de un enfrentamiento o de que alguien te hizo algún daño. ¿Cómo te gustaría que te recuerden realmente como diputada? Creo que lo principal que nos, al menos en mi caso, que me pide la gente o que me solicito en campaña es que se les atienda en el Congreso, que acudamos al llamado, que estemos pendientes de ellos. Y con mi parte de trabajo legislativo creo que he cumplido, como abogada que soy y estudiante todavía de un doctorado, me parece que he dado lo mejor de mí y que puedo seguir dando, por supuesto. Pero en mi trabajo con la ciudadanía, en el día a día, que me recuerden simplemente como una persona que en el momento que se necesita, pues ahí estuve. Tu divisa tricolor, ¿cómo la ves? ¿Qué tanto es el soporte que tiene hoy a nivel nacional y en el local? Que la verdad anda un poquito deteriorado. Bueno, en octubre tuve la oportunidad de estar en campo, de platicar con la gente, de platicarle qué es lo que ha hecho en un año en el Congreso. Y yo fui muy clara con ello cuando les dije, ¿son PRIistas? Sí, sí somos PRIistas, ok. Entonces, como PRIistas debemos saber reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Hemos visto, por ejemplo, que en otros estados han habido gobernadores de extracción PRIista que lo han hecho muy mal, que han defraudado a la gente. Y eso que hay que pasarnos por alto, no. Lo que tienen que hacer los PRIistas en Yucatán es no permitir que eso suceda y siempre jalar a sus autoridades y regresarlas al piso y decirle, esto es lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos en Yucatán un PRI diferente, conformada por personas que hemos hecho lo mejor, que hemos puesto lo mejor, y que muy claramente nos lo dijo en algún momento que compartimos con el gobernador Rolando Zapata. Yo quiero trabajar con gente que cuide su nombre, que cuide su persona, que cuide su prestigio, y que haga todo lo que esté a su alcance para servir a la sociedad. Servirse o no? Servir. Y creo que eso lo estamos logrando, pero lo logramos con la cercanía que podemos tener con la gente. Y digo, muchas de las personas que colaboran con nosotros tienen los celulares, tienen los teléfonos de la oficina, y lo que les decimos es, ayúdenos a ayudar. Y en ese ayúdenos a ayudar, aprovechamos a escuchar, y cuando escuchamos, entonces podemos ir resolviendo, no solamente, insisto, con los problemas de la cotidianidad que pueda tener la gente, sino también a nivel legislativo, con las reformas que podríamos hacer nosotros en el Congreso. Así que, como quiero que me recuerden, al menos como una persona que estuvo, y que hizo todo lo que a su alcance humanamente posible, y como autoridad, pues tuvo las cosas para poderlas resolver. Habrán cosas que hicieron. Y eso habla muy bien de ti, de tu nombre, de cuidar la genética, del oficio político. ¿Y qué es lo que sigue para Verónica? Porque este es un año preelectoral, pero también no puede ser que todo lo demás lo dejes ahí en el desván, o tirado ahí en el patio de cuadrillas. Bueno, en algunas ocasiones me han dicho, entre todas las voces que podemos escuchar, una de ellas ha sido la de usted, que no siempre las cosas van a llegar cuando las busques. A veces cuando no las busques también llegan. Y lo único que te va a dar esa confianza y te va a dar la seguridad para que cuando te asignen o te den la oportunidad o levantes la mano, lo único que va a legitimar esa parte es tu trabajo y tu calidad como persona. Sí, eso es muy importante. La forma de llegar a cualquier objetivo que un servidor público, electo o no electo, se proponga es con su trabajo. Tu trabajo siempre va a hablar por ti. Digan lo que digan, esa es la bandera que yo tengo. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué plaza es la que se piensa abrir? ¿Y qué público es el que te espera? Bueno, podrían haber varias. No me cierro a ninguna. Muchos me dicen, oye, que la Diputación Federal, oye, que la Administración Pública, oye, que simple y sencillamente yo estoy, yo me espero primero que nada los tiempos de mi partido. Eso es muy importante. Siempre trabajar en pro de todos y con los que quieran ir. Segundo, me parece que quienes vayan a encabezar esto nos van a poder dar la oportunidad dependiendo de cómo nosotros seamos, de lo mejor que hayamos hecho, cómo nos hayamos desempeñado. Así que yo solo espero, o sea, primero, seguir trabajando hasta el final, si es que tengo que retirarme antes por alguna, por salir a competir o no, trabajar hasta el final, y que mi partido tome las decisiones correctas. Y tampoco es un tema de, si no te escojo, te vas a molestar. No, 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 absolutamente no. Creo que eso, cambio de... Eso ya lo he visto antes. Cambio de corral. Así, ya lo he visto antes y no da resultado. Lo mejor es seguir comulgando con tu ideología y tratar de cambiar adentro de tu ideología lo que no te parezca. Muy bien. Bueno, pues entonces lo único que necesitamos de Verónica, Noemí Camino Farhat, diputada local por el tercer distrito, actualmente, un mensaje final. Bueno, el primer mensaje es, por favor, no dejen siempre de, usted como ciudadano y que, pues, estamos aquí dentro del distrito, no dejen de llamarnos y decirnos cuál es nuestra tarea, que no nos salgamos del corral y que atendamos a nuestras crías también, si por así decirlo de alguna forma. Y segundo, que nosotros como legisladores tenemos que trabajar primero por todos los yucatecos. Los yucatecos son primero que cualquier otra cosa. Sin distinguir si trabajan para una empresa, si trabajan para el sector público, en las escuelas o en las dependencias, si tienes un grado de estudios o no lo tienes, nuestra importancia van a ser nuestros ciudadanos por sobre cualquier cosa. Y lo que les pedimos es que nos apoyen y que nos ayuden siempre a conservar la seguridad de nuestro Estado. Que la seguridad no únicamente son patrullas, no únicamente son cámaras, sino lo que nosotros como personas podamos aportarle. La calidad de personas que podamos ser y el amor que tengamos por nuestra tierra para que podamos seguir creciendo, innovando y ser, ahora sí, vamos a decirlo, el touch de México. Bueno, pues no pudimos escoger mejor ejemplar para esta tienta política en su versión inicial que a nuestra amiga Vero y que pues le deseamos todos los éxitos posibles en la encomienda que le siga. Cualquier plaza que pise siempre va a ser una verdadera, un verdadero ejemplar que va a dignificar su divisa. Muchas gracias. Su divisa tricolor, su amor por Yucatán y por la gente que sirve. Es que nos sigan ayudando. Y nos vemos en la que sigue, en la próxima tienta. Muchas gracias. Bueno. Gracias.